Estamos, estamos, yo lo digo a su ciudad, cada día a la fiesta de alcanzar este objetivo congénero, porque tenemos que irnos a matar. Estamos, todos, 22 días de ganar la presidencia de la república. La gente se está yendo. Estamos, todos, 22 días de hacer valer en la fuerza direcciones de mujeres, de jóvenes y hombres que se han dejado en unidad de propósitos compartidos y en el interés que México tenga la Corte de las Uniones que han sido a las provocaciones de otros que quieren realmente acompañar este proceso limpio y democrático que se han dejado en playas, en pleno discurso. Todos, una opción de cada día.